Y seguimos aquí trayendo las palabras en caliente durante el show de gladiadores Estoy ahora con Bad Boy Jr. que ha conseguido una tal vez importantísima victoria frente a tu maestro Apocalipsis Bad Boy también tuviste palabras muy fuertes en el cuadrilátero ¿Cómo te sientes ahora después de acabar la lucha? Yo bien, bien porque una vez he demostrado de que esta empresa me queda chica He ganado a todos en esta empresa El único que faltaba era Apo Y ya está Apo Apo sigue noqueado por ahí con hielo Y yo lo que me pregunto, te pregunto a ti Es ¿Cuándo voy a tener oportunidades de verdad? Porque yo me merezco el campeonato Ahora tenemos todavía una lucha titular Cada va a defender al Rey del Aire Me imagino que tienes el ojo puesto ahí ¿Quién contra quién de ellos viene abierto? Ponme a los dos A los dos en Handicap Le gano a los dos Y me quedo con el título y me voy a volver a mi casa Ok, bueno Las declaraciones de Bad Boy Jr. Muchas gracias Bad Boy Y veremos qué sucede en los siguientes eventos Chao Gracias Gracias b